¿Qué es la responsabilidad social corporativa? Todas las empresas de cualquier tipo tienen que tener una responsabilidad social corporativa, pero mucho más que allá, las empresas que trabajan con personas tienen que tener unas especificidades que van siempre en el mismo sentido, que es que en el triángulo que se crea entre la cuenta de resultados, la atención a la persona y las condiciones de los trabajadores, no puede ser que uno de estos factores ahogue a los otros. La sociedad vive, y especialmente la sociedad urbana, fenómenos contradictorios. Por una parte, el individualismo cada vez es mayor, pero por otra parte, las reacciones, especialmente entre la gente joven, a través de medidas de economía colaborativa, son muy fuertes y son visibles en la realidad de todos los barrios. Esto explica que cada vez que hay una iniciativa pública o privada en pro de un buen objetivo, se encuentra mucho más éxito del que suponía quien lo estaba haciendo. En estos años de crisis no han sido solamente las redes familiares, que son muy fuertes, están en la base del sostenimiento de la cohesión social, sino también las redes vecinales y las entidades sociales las que están consiguiendo muchas cosas. Las ciudades, y en este caso los ayuntamientos, los gobiernos locales, se plantean la colaboración con los diferentes sectores privados, con ánimo de lucro, sin ánimo de lucro, y todos ellos con toda diversidad, tienen que empezar pensando en cuál es el objetivo. Y una vez definido el objetivo, es cuando se ve qué es aquello que debe quedar íntegramente en manos de provisión pública y en qué otros objetivos la participación del sector privado con o sin ánimo de lucro, que depende del sector, es diferente este tipo de participación, puede ser más eficaz. Más eficaz en términos de dos cosas, por una parte de coste, por supuesto, pero por otra parte de llegar a conseguir los objetivos sociales que se marcan. Pongamos un ejemplo, en la lucha contra los fenómenos más duros de vulnerabilidad, contra la pobreza alimentaria, energética, laboral, etc., está demostrado que muchas entidades mucho más cerca de los ciudadanos pueden ser mucho más eficaces y tratar más la realidad de necesidad de apoderamiento y también asistencial de estas familias, que si únicamente se cuenta con las normativas y los presupuestos públicos. Por lo tanto, seguro que hay que acolgarlas, pero lo primero que hay que tener claro es cuáles son los objetivos públicos que perseguimos. ¡Gracias!